Buenas amigos, nos encontramos en esta oportunidad con el buen volante que ha tenido el fútbol peruano, Raúl Párraga, campeón con Defensor Lima del año 1973 y campeón con la Blanquirroja, la selección peruana en la Copa América de 1975. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, buenos días a todos. Me encuentro bastante bien acá, gracias por la visita. Estoy lleno a conversar y quiero saber todo lo que es el Defensor Lima en todas las etapas que yo jugué en el Defensor hace casi unos 10 años. La verdad que me siento muy contento con tu presencia. Raúl, tú integraste ese gran equipo del año 1973, que Defensor campeona por primera vez, donde había muchas estrellas. Sin embargo, tú llegaste antes, ¿no? Con Defensor Lima, muy jovencito. ¿Qué año fue ese? Yo llego el año 68 al Defensor con casi 18 años. Casi porque ese año no cumplí. Y de ahí jugué hasta el año 75. 75. Y tuve las dos épocas, la época de los caras sucias y la época del banquero, de los Tigres de Breña, que le pusieron ese tiempo. Tuve la oportunidad de jugar con Ábalos Oliva de Bruná, que eran los tres caras sucias, con Pancho González, con los Stucki, con López Lavalle, con todos estos grandes jugadores, que en ese tiempo el Defensor Lima era un equipo que le llamaban los caras sucias. Según tengo entendido, porque en Argentina hubo un equipo que se llamaban los caras sucias. Y el fútbol del Defensor Lima era un fútbol de triangulaciones, de buen toque de pelota. Entonces, le pusieron los caras sucias por eso. Posteriormente, ya vino la inversión del banquero. O sea, disculpa Raúl, tuviste en las épocas donde no había plata y luego llegaste o te mantuviste en la época donde hubo plata con banquero. Exactamente. En la época en que no tenía plata, nosotros hacíamos un contrato por año y básicamente no pagaban seis meses, seis meses no debían premios. Pero queríamos tanto al Defensor que a veces no nos interesaba tanto eso, sino jugar, salir con la camiseta linda al estadio, con un estadio lleno, porque Defensor siempre fue un equipo que le hizo mucha pelea a los grandes. Entonces, era algo maravilloso. Tuve muchas alegrías de jugar con los caras sucias. Yo soy un caras sucia también. ¿Te sientes caras sucia? Me siento caras sucia y prácticamente soy un caras sucia porque generalmente los que llegan a jugar con los caras sucias, el estilo de fútbol que tienen que jugar tiene que ser muy similar a cualquier jugador. No llegaba al Defensor si no tenía más o menos una similitud de juego como con los caras sucias. Que ellos eran de toques, de paredes y todo. Entonces, tenías que estar con ellos, jugar casi como ellos, para ser aceptado. Porque muchos jugadores llegaron y después no tuvieron que salir porque su fútbol no era lo que eran los caras sucias. Ahora, Raúl, tú llegas en esa época donde están Ábalos, Pinocho Rournada, Oliva. ¿Y cómo debutas tú? ¿Quién te hace debutar? ¿Qué técnico? El que me hace debutar es el profesor Chiarella en el descentralizado del 6-8. Yo voy y debuto en Piura, en Contralgrau, en Talara. Le ganamos 1-0 y ese fue mi debut con todos los grandes jugadores que había. Estaba Pedrito Ruiz también. Estaba César Peralta, Manso, Trigueros y todos los jugadores que después formamos el equipo grande. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 18 años. ¿Y te tenías confianza como para estar en ese equipo titulado donde habían jugadores importantes? Yo en realidad no pasé juveniles, no pasé reservas. Yo fui de frente al primer equipo. Creo que las condiciones que tenía para jugar, según el profesor Chiarella, era para poder jugar en primera. Si no, hubiera jugado, iba a jugar a la reserva o a los juveniles porque tenía edad para jugar en los juveniles. Pero él me dijo que me convocó, me citó, me preparó un mes y debuté. Yo venía de jugar una liga, la liga de Magdalena, con el Juan Aure y la liga de San Isidro. De Pepe Oneto Aure, Juan Oneto Aure, amigos, muy amigos, grandes personas, muy grandes amigos. ¿Y Chiarella dónde te ves jugar? Que era mi mejor en la universidad, en la Ricardo Palma. Y de ahí venía de jugar un campeonato interno, un campeonato interno de universidades. Y por eso me convocó al defensor para poder yo jugar en el defensor. Y debute al mes, mira que debute al mes. Y Raúl, ya en los años 70 llega la inversión, como tú manifestaste minutos antes, de Banquero Rossi, el gran magnate de la pesquería. Y llegaron jugadores importantes, ¿no? Chale, José Fernández, muchos de la UNO. También Barbadillo, Loco Casareto. ¿Tú pensaste ahí que ya no ibas a jugar? Mira, Banquero invierte el año 71. Una inversión bastante fuente del defensor Lima. De los cuales, muchos jugadores que estaban en el defensor, como los Carasuchas y otros, ya se habían ido a otros equipos. Entonces nos quedamos los más jóvenes. Teodoro Guchis, Cedar Pedal, Antonio Trigueros, Pedrito Ruiz. Estábamos ahí, Manuel Toico, Manso, Lalo Estuqui. Estábamos en ese equipo. Y esa inversión fue muy fuerte y trajeron seis jugadores de la U, renombrados. Chale, estaba José Fernández, Casareto, Nicolás Fuentes, Pedro González, Rubén Correa. Que se vieron a unir. Trajeron a Julio Meléndez, Chabauer también. Trajeron a Mosquera, Jaime Mosquera, un centro delantero que fue en Portugal. Y se armó un equipo grande. Pero ese equipo tenía como entrenador a don Manuel Yudis. Que era un entrenador que había estado ya en el defensor. Entonces le dio prioridad a los jugadores nuevos y armó un equipo. Y a los muchachos que estábamos ahí esperando, nos relegaron un poco para jugar por la reserva. Más se abocaron a los jugadores nuevos que habían traído. Pero yo no tengo tres por puesto y había un montón de inversión. O sea, dejaste de jugar en primera tú. Jugamos. En ese tiempo. Sí, casi unos... En la primera rueda casi nosotros, los más jóvenes, entrábamos, salíamos. Pero no teníamos un titularato. Pero sí estábamos dentro de los 18 que salíamos. Pero prioridad a no. Y hubo la primera rueda, casi la primera rueda hubo un... Jugamos muy mal. El defensor creo que estaba en cuarto puesto o quinto puesto con la inversión que había hecho. Y lo sacan al entrenador y traen a don Jorge Gastón más fuerte. El uruguayo. Claro, pero también habían traído a tres argentinos. Pues a Converti, a Tojo y a Pedro González. Entonces, este... Ya yo hice, no pude hacer un buen equipo. Y viene don Roque y nos llama a nosotros, los más jóvenes. Ya. Nos llama César y le dice César a Peralta. Le dice, usted va a jugar así, 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 así. ¿Quiere? Sí. Triguero, si usted es puntero izquierdo, va a ser marcador de punta izquierda. Me parece, sí. Teodoro Buche, usted volante, sí. Necesito un centro delantero goleador. Y en ese tiempo estaba Muchetrio, Casareto, La Rosa. Le ven como centro delantero hasta por gusto. ¿El ladio también o no? El ladio también. Ya, el ladio de Reyes. Pero lo prefirió a Teodoro Buche. Ah, mira. A mí me llamó a la oficina y me dijo, señor Perra, lo veo. Usted tiene buen físico, lo voy a poner de 6 delante de la línea 4. Y bueno, yo puedo jugar. Por jugar, podía jugar en cualquier puesta, ¿no? Ya. De repente, por mis condiciones físicas que yo tenía. Porque tú, ¿de qué juegas en ese momento? Juega como un 10, un 8. Más volante de avanzada. Sí, y me puso de 6. Y así comenzó a acomodar a todos los muchachos, junto con los jugadores que habían, los argentinos. Y el único titular que se quedó en ese momento era Pedro González. Casareto entraba y salía. Roberto también. Roberto Chale. Claro. Y el resto del equipo lo formó entre los jóvenes. José Fernández era un jugador base, pues, ¿no? Y comenzamos a remontar, remontar, remontar. Pero nos volvieron a hacer contratos. Ya. Y nos pagaron todo lo que nos debían durante todos los 3 años, que no nos pagaban premios, ¿no? Nuevo contrato, nuevo sueldo. El que menos salía con un cheque de 300, de esa época. Ganazos. Y en ese tiempo pagaban 100 dólares por partido ganado. Entonces, el que menos, pues, pudo comprarse su casa, sus inversiones, porque muy buen dinero. Eso fue hasta el año, a fines del 72. Ya. A fines del 72, como no campeonamos el año 72, habiendo ganado todo el campeonato, llevándole 6 puntos, entramos a una liguilla con solamente un punto de diferencia. O 0 puntos, creo. Y nos empataron, nos perdonó un partido, lo perdimos y salimos de la liguilla y nos pudimos cambiar. Y en 7-3 ya campeona. Claro. Pero ya en 7-2 matan a banqueros. Matan a banqueros. Claro. Y lo asesinan. Entonces, el defensor, que era una de las empresas de banqueros, porque invirtió, ¿no? Pasó a ser de Pesca Perú. Porque la OISA, la empresa de banqueros, pasó a integrar Pesca Perú, que se había formado en ese tiempo. Era el tiempo de Velasco, ¿no? Y también pasó el defensor a ser parte de Pesca Perú. Invirtió también el defensor. Y trajeron a Patrulla, trajeron a Bailetti. Estaba Guillermo La Rosa, trajeron a Titín, trajeron al Cabezón Valdivia. Y se armó en un equipo. Ya no estaba Julio Meléndez. Y los argentinos Tojo y Convertida se habían ido. Trajeron a Verder y Belarquero. Belarquero, claro. Y bueno, este... Pero Alexi González se quedó, ¿no? Alexi se quedó, vino Pancho González, lo habían mandado a Laura y regresó. Y en el año 73 sí que campeonamos, ¿no? Le entramos al Guía, le ganamos al Melgar, le ganamos a la Alianza. De acuerdo que lo votaron esa es a Perico, a Pitín, una bronca. Y bueno, y al final campeonamos. Jugamos la Copa Libertadores en el 74 y ese mismo año jugamos la Copa Simón Bolívar que vendía a ser una sudamericana, algo parecido, y campeonamos en Medellín. O sea, tienes dos títulos a nivel de Defensor Lima. El Defensor Lima tiene dos títulos. Ahora, ¿qué tan importante fue Roque Gastón Maspoli, el técnico? Don Roque Gastón Maspoli era un técnico... Mira, como todo uruguayo, como el fútbol uruguayo frontal, ¿no? O sea, el fútbol uruguayo no es de muchos toques muy, muy virtuales, pero es un juego fuerte, rápido. En ese tiempo se juega con dos punteros a la raya Pedro González y Pancho, que eran rapidísimos. O sea, el fútbol lo cambió, lo volvió más efectivo, más rápido, de marca, de lucha, de entrega. Era un tipo muy visionario, ¿no? Sacó muchos jugadores de la reserva al Defensor y los puso a jugar en Primera con nosotros. Por eso es que el respeto que se le tenía a su fútbol. Era un campeón del mundo. Como arquero del 50, ¿no es cierto? El marcanazo. Un hermano, el medio metro tenía en su mano, era un tipo que inspiraba respeto, ¿no? Sabía mucho de fútbol, porque él ya había sido campeón como Peñarol, creo. Sí, como técnico, claro. Como técnico, había sido campeón como Peñarol, y había sido campeón de una Copa América, bueno. El Don Roque era una eminencia. Era un tipo que sabía mucho de fútbol, de planteamiento, y de mucho respeto, ¿no? Porque él era un hombre que había sido campeón del mundo. Claro. Entonces, había algunos jugadores que, medio, medio, diez coros, pero él siempre decía, yo he sido campeón del mundo. Ustedes son jugadores, pueden haber jugado un Mundial, o un Mundial, pero nunca han sido campeones. Entonces, salía el respeto. Y se hacía respetar. Claro, Don Roque. Yo sé que después de... Después que salió el defensor, se fue a Ecuador y regresó al Cristal. Sí. Y... Era un tipo... No te imaginas. Muy, muy... Sabía mucho de fútbol. En la volante, ¿cuál era la volante? En la volante, yo jugaba de seis. Ya. Jugó José. José Fernández. Por un lado, y todo jugó por un lado. ¿Charles no alternaba, Roberto? Entonces, después había otro volante que jugó Roberto, conmigo de seis, y Peralta, ¿no? Había jugaba Peralta, había jugaba Pedro Ruiz, teníamos seis volantes, siete volantes de primera línea. Después llegó Manrique. Claro. Un volante que venía del Guaral. Del Guaral creo que venía... No, de la Arica. Buenísimo. Un tipo del Frego Quesada que iba y venía. Que tuvo la mala suerte de romperse las piernas jugando contra Millonarios acá. en la Copa Libertadores. Pero ese muchacho, muy bueno. Con ese formamos también el volante. Él llegó como un volante de ida y vuelta, ¿no? Porque generalmente el único volante de seis era yo. Porque después el resto eran jugadores... No eran de mucha marca, y de mucho despliegue físico, de mucha calidad, sí. Pero generalmente jugaba yo, ¿no? Y el otro era Nicolás Neri, también que jugó con nosotros. Raúl, ¿y eso te valió para que el 75, Marcos Calderón, te convocara a la selección peruana, ¿no? Que luego fue campeón de la Copa América. Él hace una convocatoria en los primeros días de enero, los últimos días del 74, en diciembre, y va cambiando de jugadores, ¿no? Y tuve la oportunidad de pertenecer a ese y jugar en el... No jugué, perdón. En la primera gira que fui yo con la selección, fuimos a Ecuador, que la selección perdió 6-0. 6-0, exacto. Y la segunda, jugamos en Guayaquil, pero en la segunda jugué yo. O sea, tú no jugabas en el 6-0. En el 6-0 no jugué. ¿Y en la segunda creo que empatan? Empatamos, sí. Y después, vinimos a Lima, vino a Ecuador y jugamos y le ganamos. Entonces yo ya me quedé ahí, en la selección. Y el primer partido que nos toca, nos toca contra Chile en una noche. En Santiago. Que empatan 1-1. Empatamos 1-1. Pero tú no arrancas, ¿no es cierto? No, arranca José. José Velázquez. Al medio tiempo entré yo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué él cambiaba a Marcos Calderón? Lo que pasa es que José en ese tiempo era central, pues. Ya. Entonces los centrales que teníamos en ese tiempo eran Chumpi y Julio Meléndez. Y Meléndez. Entonces, las condiciones que tenía José, un tremendo volante 6, en ese tiempo lo subieron a 6, porque no había mucho 6. Y en el primer tiempo la cancha está muy rebaladiza. Entonces nosotros no teníamos muchos zapatos, esos de cocos que se usaba, sino el liso. Y se rebalaba. Entonces me cambian y me sacan a José y entro yo. Y logramos empatar y casi ganar esa partida. Con gol del Trucha Rojas, ¿no es cierto? Gol del Trucha. Y a partir de ahí ya me quedé de titular, ¿no? Claro, tú juegas toda la primera parte, ¿no? Yo juego... Con Bolivia en Oruro. Yo juego en Bolivia. Con Bolivia acá. Con Bolivia. Y con Chile acá, donde pasamos a la segunda fase para jugar contra Brasil. Claro. Háblame de ese partido en Oruro. Bueno, en Oruro... Raúl. En Oruro fue... Partido complicado, me imagino. Sí, pero en Oruro tuvimos como 10 días en Arequipa, trabajando. Y después tuvimos como 10 días en Cochabamba trabajando. En ese partido todavía no habían llegado los extranjeros, ¿no? Pero nos preparamos muy bien. Unos 25... Dos horas antes del partido, viajamos en un charter y subimos 25 minutos de Cochabamba hasta Oruro. Que eran 25 minutos. En el avión nos cambiábamos. Me acuerdo que nos quemaron también. ¿En el avión se cambiaba? Sí, nos íbamos cambiando en el avión porque ya no teníamos tiempo. Y salimos a jugar en un estadio muy bonito. El estadio era lindo. Tenía buena cancha. Era un centro minero, yo me acuerdo. Estaba llenecito. Entonces, nos cambiamos. El camarín, como siempre el chino Pepe ponía a su señor de los minar o las velas ahí. Nos quemaron el camarín. Cuando regresamos ya estaban, nos habían quemado humo por todos lados en el camarín. Salimos a jugar. Increíble, ¿no? Sí, salimos a jugar y a los primeros 15 minutos le mete Teófilo un pase a Cachito y Cachito hace el gol. Un golazo base, ¿no? Será 20 minutos el primer tiempo. Y después se nos vinieron encima. Empezamos jugando como a 5 metros de altura. Y había un desgaste físico tremendo. Todo era para la pelota arriba. Julio Meléndez, que no era de mucho cabecear. Todo el mundo nos defendíamos. Chumpitaz, todo. Estaba el panadero, estaba el lanzar. El lanzar sólida. El lanzar tipo grandes. Y lograron defender ese arco, ¿no? Claro, defendimos. Estuvieron buenas, buenas, buenas. No aprovecharon unas buenas ocasiones. Pero al final le ganamos una cero. Raúl, y luego le ganas a Bolivia acá. Le ganamos a Bolivia 3-1, me parece, otra cero. Y en el partido definitorio, para pasar a la siguiente fase, le ganamos a Chile. Con dos golazos, uno de Chalaca y Oblitas. Pero en ese partido, te expulsan, ¿no es cierto, Raúl? Sí. En ese partido... ¿Qué pasó? Lo que pasa es que había... El muy izquierdo de ellos era un flaco grandazo. Era bien malcriado. ¿Pollo Belis? Sí, el Pollo Belis. Le comenzó a insultar a todos, a escopir. Y en la última, Juan, ni siquiera le metió un cobrado, porque ni siquiera le cayó, porque el largazo no llegaba. Pero chocamos fuerte y nos voltó a los dos. Y a los segundos termina el partido. Y ese partido le ganamos porque había mucho... Los chilenos decían que el centro delantero, no me acuerdo cómo se llamaba, era goleador. ¿Ahumada? Ahumada, y que siempre le hacía goles a Perú, y que a Perú le ganaba. Entonces yo... Y un día agarró Chumbita, se reunió a los cuatro defensas, y al volante central, y le dijo, pues bueno, acá, a esto le ganamos, vamos a demostrarles que estos tipos, que no somos más hombres, hay que poner los huevos, hay que poner todo para ganar estos partidos acá. Y así fue. Porque Chile no se había eliminado del Mundial de Alemania, ¿no es cierto? Claro, veníamos con eso. Dos años antes. Veníamos con eso. Entonces, y se hizo el partido, y ahí jugaba Reynoso, porque lo habían traído de... Claro. No sé si Pata Bendita también, ¿no? No, Reynoso sí, Pata Bendita no. Y nosotros, este, me mandaron marcar a mí a Reynoso, tremendo jugador. Claro. De cómo jugaba, ¿no? Pero lo marcamos también, y le quitamos la pelota, y ya pues con los jugadores que teníamos adelante nosotros, este... Cubías, Oblita, Cachito, le ganamos, ¿no? Ahora, Raúl, eso, la expulsión te impidió jugar el siguiente partido, el partido histórico ante Brasil en Belo Horizonte. No viajaste, lo lamentaste, Raúl. Sí, y yo lamenté mucho eso porque, la verdad... Porque tú eras el titular, ya. Yo era el titular, yo venía jugando todos los partidos de práctica, que jugamos creo contra Paraguay, Ecuador y... Casi todos los partidos... O sea, esa expulsión te perjudicó. Claro, ese, pero me perjudicó, pero, este... Mira, estando José también allá, lo trajeron a... Ojeda. A Ojeda. Que juega el chalaco, ¿no es cierto? Ojeda, un central, el chalaco. Pero como, no sé, porque habría pensado Marcos, ¿no? Que representando a José Velázquez ahí, lo trajo y lo puso de seis a... Y para qué lo hizo bien, ¿no? No lo hizo mal. Por eso es que yo lo jugué. Y ese partido lo ganamos con dos goles de Casareto, ¿no? Sí, de loco. Ya, el siguiente partido jugamos en Lima, en el estadio de... Matute. Y nos ganan 2-0. ¿Por qué? Porque solamente jugó con un volante central que fuera el flaco Quezada. Juguó con cinco delanteros. Claro, pensaba que le íbamos a golear. Claro, o sea, jugó cinco delanteros. Cachito, Persi, Cubilla, Casareto y... Y no había más que un contención que era... Que era... El flaco Quezada. El flaco Quezada no era contención. No, pues. El flaco Quezada era un i y vuelta. Entonces, lo ganamos a cero, ¿no? Y ahí es que fuimos al sorteo, ¿no? Sí, pues. El sorteo ganamos. Y después ya vinieron los partidos con Colombia, ¿no? Que tampoco jugaste, ¿no, Raúl? No, porque ya el equipo venía bien. Bueno, yo siempre he estado dentro del equipo, ¿no? Claro. Entonces, este... Es más, tú viajas a Venezuela en la final. Yo viajo a Venezuela. Yo viajo por... Y hay una escena en el avión que tú estás cargando la copa, ¿no? El trofeo. Claro. Yo tengo la copa... Yo no sé si la federación o te grabe la copa. Sí deben tenerla, ¿no? Ahorita vamos a ver allá. Pero, lamentablemente, esa expulsión te perjudicó. Sí, seguramente, sí. Yo creo que sí. Y ahí yo tenía... Venía Ormeño. Venía el profesor Ormeño de México a llevarme a México a jugar. Pero no sé qué pasó. Que al final fue Pepe del Castillo. Claro. Que Pepe del Castillo era mucho más veterano que yo. Pero, bueno, ese fútbol... Y lo que me queda son los grandes recuerdos de haber jugado por la selección. Que yo lo otro estaba sacando mi cuenta entre los partidos de práctica, los que jugamos con el Porto acá, ¿te acuerdas? Porto, claro. Claro, jugamos. Habría jugado, pues, unos 20, 25 partidos para la selección. Porque también hicimos una gira para la Copa Mundial del 78. Que yo también estaba ahí. Nos fuimos a Argentina con... Claro. Con, ¿cómo se llama? Chicolino, este... Profesor, este... Que era mi entrenador de la U también, que era profesor de Educación Física. ¿Tan? No, no. ¿Heredia? Heredia. Claro. Claro, pues, no lo habían llamado a Marcos todavía. No, no, no. Se lo dieron a Heredia. Claro, claro. Y fuimos a jugar varios partidos. Fuimos en Mendoza, en Córdoba... Porque para las eliminatorias del 77 ya no estabas tú, ¿no? Yo estaba. Ya. Pero a mí... Yo cuando en la U me rompo el peroné, pues. Claro, claro. O sea, el panadero el día me... Por chocarlo a Bernabé Navarro, me metió a mí un tabazo y... Te impidió también jugar, estar en el Mundial, Raúl. Sí, bueno, todas esas cosas pasan. Raúl, te invito a ver tu galería de fotos y casualmente acá está la foto, Raúl, con la Copa América, ¿no es cierto? Sí. Al lado de Sartor, Patrulla, Beba Quesada y... Navarro. Navarro, panadero, ¿no? Mira, imagínate. Mira, Berbalillo, Navarro, Díaz, Quesada, Sartor y yo. Y atrás está el doctor Pina. ¿Sí? Sí. Ah, ya, ya, ya. Acá el doctor Pina, ¿no es cierto? Sí. Y acá está la foto, Raúl, acá, mira. Esta es la foto histórica que le ganamos a Bolivia en Oruro, ¿no? En la Copa América en 1975. Sí. Y acá estás tú al lado de la Ser Soria y de Otorino Sartor, ¿no es cierto? Así es. Cuéntame esta foto. Está panadero, abajo está altrucha, persig roja, bolitas. Esa es una foto en el Estadio Minero de Oruro, que estaba casi a 5.000 metros de altura. Eso jugamos como a las 2 de la tarde en este partido, que viajamos de Cochabamba en un vuelo Charter 25 minutos hasta Oruro. Íbamos cambiándonos en el avión. En este partido fue donde nos quemaron el camarín. Claro, claro. Y acá es cuando juegas en la U, ¿no? Sí, sí, juegas en la U. Acá estás al lado de Percy Vilches, en el medio, y Palominos, ¿no? Sí, Palominos, sí. Miren, Trigueros, Fernández Navarro, Tacuella, Tapapelito, Cáceres. Es buen equipo. Abajo David Zuluaga y Ceballos. Así es. Algunas de tus medallas, ¿no? Es una de las medallas. Que tienes. Y acá estás, este es en el Estadio de Matute. Me imagino que es el partido ante Bolivia o ante Chile, en Matute, ¿no? Este es ante Chile. Ante Chile. Y esta es la selección que le gana Chile, ¿no? Esa es la selección que le ganamos 3-1 a Chile. 3-1, ¿no? Acá estás al lado de Leazar Soria y Rubén Panayero Díaz, ¿no? Así es. Está Chumpitás, Meléndez, imagínate, ¿no? Y acá estás el equipo campeón, ¿no, Raúl? Sí. Defensor Lima. Es el equipo campeón del Defensor Lima. Estás al lado de, miren, Patrulla Abrobadío y Pedro Alexi González, que el 7-5 campeón con Ray de Play, ¿no? Dos años después. Ese fue, sí. En el Arco Verderi está Manso, Fernández, Navarro, Trigueros, Estuqui. Abajo, ya lo mencionábamos, está Pancho González. ¿Y este es Manrique? Sí, Manuel Manrique. Y este es el equipo de los Carasucias donde debutas tú, ¿no? Hay debutos, sí. Este es 6-8. Sí. Y miren, ¿al lado de quién estás? Estás al lado de Pedrito Ruiz, jovencito, y Pancho González, ¿no? Así es. Estás muy jovencito, Raúl. Está Oliva, está Risco, Manso. ¿Robles es el arquero? Sí. Está Estuqui. Y acá, miren, en este equipo, con otra camiseta alterna, están con el técnico Roque Gastón Máspolis, ¿no es cierto? Así es. Imagínate, tú estás al lado de Pedro Alessi González y Teodoro Bucci, ¿no? Así es. Ah, y acá, esta es una foto también histórica. El año 1973, cuando usted es campeona. Es una camiseta ya alisada que trajeron de Uruguay. Estas camisetas. Ah, trajeron de Uruguay. Y acá estás al lado de Pedro Alessi González, Teodoro Bucci, César Peralta, y el último es Converti, ¿no? Así es. Y, bueno, ya con la camiseta solo Raúl Párraga, con la camiseta histórica del defensor Lima. Bueno, Raúl, estamos terminando la entrevista de una de las glorias de fútbol peruano por haber sido campeón de la Copa América el año 1975, en realidad, y campeón nacional con el defensor Lima. Acá estamos en su sala con los cuadros. Raúl, para finalizar, ¿algunas palabras? Bueno, quiero agradecerte mucho de todo lo que estás acá. Ah, gracias por esta entrevista. Acá también están los diplomas de los laureles deportivos. A ver, para finalizar, Raúl, ven. Ah, mira. Diploma de honor al señor Raúl Párraga Correa. Ah, el presidente del Congreso de la República, Cotolga, al presente, en reconocimiento por su destacada participación como miembro de la Selección Nacional de Fútbol que obtuvo el campeonato de la Copa América 1975. Luis Iberico Núñez, presidente de la República del Perú. Realmente, Raúl, Raúl. Este es el laurel deportivo. Ah, este es el laurel deportivo. Por haber sido campeón de la Copa América el año 1975. Histórico, Raúl. 12 de noviembre de 1975. Ah, lean ustedes. Tremendo honor, Raúl. Tremendo honor, Raúl. ¿Qué es lo que nos dio la Asociación de Fútbol Profesional? Felizmente tienes... Tienes acá tus laureles. Raúl, acá, para que te despidas. Bueno, eso es todo por hoy. Y esperamos en una nueva oportunidad también volver a conversar con Raúl Párraga, un histórico, como dije, de la Selección Nacional peruana. Y aquí, como fondo, los laureles deportivos que le dieron por haber sido integrante de ese gran equipo de la Copa América dirigida por Marcos Calderón. Gracias, Raúl. Y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por tu presencia en mi casa. Y gracias por hacerme recordar tantos lindos momentos que he vivido con la Selección y con la U, con el defensor, con el CNI que jugué, con el San Agustín, que son grandes equipos y que yo tuve la oportunidad de jugar con ellos. Gracias, muchas gracias. Eso es todo por hoy, amigos. Y ya será una nueva oportunidad hablar otra vez con algún exjugador que hizo historia en el fútbol peruano. Nada más y hasta luego. Gracias. Gracias.